La Concejal de Cultura Ana Más ha presentado hoy la jornada del seminario sobre Agiografías o Vida de los Santos, que tendrá lugar en la sede universitaria de la Universidad de Alicante del Colegio Santo Domingo de Orihuela el próximo sábado día 29 de octubre, organizadas por el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana. Antoni Más, miembro del comité organizador de este seminario, que se desarrollará tanto en la ciudad de Alicante como en Orihuela, ha advertido que a pesar de ser un tema minoritario, han conseguido congregar a un alto número de participantes así como de expertos a nivel nacional e internacional. Entre los ponentes se encuentran profesores de las universidades de Castellón, Alicante, la Complutense de Madrid, Zaragoza, Barcelona, Girona, Oviedo o de países como Estados Unidos e Italia. Nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad de Alicante que estudiamos los textos del siglo XV y XVI. Entonces dentro de este grupo de investigación pensamos, bueno, vimos claramente que la vida ya no es precisamente literaria y formal como pensamos muchas veces, sino que la vida escrita también era sobre todo de la religión, de vida de santos, de obras religiosas, de cantos a la Virgen, de obras sobre la pasión de Jesús, etcétera, etcétera, sobre todo a partir de una obra que en la época medieval era un bestseller, que es el Flor Santorum. Era una obra del siglo XIII de un italiano que recogía la vida de los santos y que esta obra, pues después cada monasterio iba haciendo una copia e iba introduciendo los santos de su tierra que en el libro no aparecía. Y de una forma, a lo largo de los siglos, pues aquella obra fue aumentando, fue aumentando. Y nosotros, pues de alguna forma, pues esto lo estamos estudiando, lo estamos investigando, etcétera, etcétera. La Edil de Cultura ha informado que se ha aprovechado la visita de los participantes a este seminario para corregir el texto sobre la piedra que preside el monumento de la Armengola. Se trata del fragmento de un escrito en lengua valenciana de 1769 atribuido a Mosén Febrer y que es el primer texto de la historia que se refiere a la popular leyenda de la heroína oriolana. Al parecer, el texto contenía errores de escritura cuya corrección fue solicitada por la Academia de la Lengua Valenciana en 2007. Esta era una demanda que se venía haciendo desde hace muchos años porque estaba mal desde el principio. Entonces, muchos ciudadanos de Orihuela y algunas entidades que han visitado la ciudad habían dado ya algunas advertencias. De hecho, en la pasada legislatura se llegó a comentar que cuando se modificase la plaza se pondría correctamente. El caso es que por unas cuestiones u otras la piedra no se ha modificado y entonces hemos aprovechado esta coyuntura como podría haber sido cualquier otra. Es cierto que en el año 2007 la Academia Valenciana de la Lengua terminó aquí sus segundas jornadas de oromástica. También fue un encuentro realmente muy interesante y en aquella ocasión, digamos que este organismo, de alguna forma más oficialmente, nos dio un toque de atención porque realmente hay cosas que cuestan muy poquito tenerlas bien. Entonces se trata sencillamente de eso, de poner un poquito de orden porque no cuesta nada. El seminario concluirá con una comida en Orihuela y una visita turística por los principales monumentos y museos de la ciudad. Antes, los participantes y asistentes al seminario serán recibidos en el ayuntamiento por el alcalde.